Buenos días chicas y chicos, bienvenido un día más al canal y hoy es un viernes cualquiera y está nublado, me he puesto enfrente de la ventana porque pasamos un día de un sol estupendo y calor y en manga corta al día siguiente nublado, lloviendo, feo y el abrigo puesto. Nos vamos a poner malo, malo nos vamos a poner. Bueno chicas, en el vídeo de hoy no tengo muy claro qué es lo que vamos a hacer pero tengo que enseñar unos paquetitos que he pedido para la casa por Aliexpress os los tengo que enseñar, cosas muy chulas, dos toques que me quedaban para la lavandería que si luego puedo el bombón me va a ayudar a poner una estantería para la cama que queremos cambiar a Ximena y ponerse la nueva y cositas varias pero bueno ahora después les enseño que comience y ¡dentro vídeo! Bueno chicas, literal que hoy he tenido que poner en el foco de luz porque es que está el día negrísimo, negrísimo, negrísimo estoy muy contenta, muy contenta, muy contenta porque yo varias veces, bueno yo compro muchísimo soy clienta fiel a Aliexpress y sobre todo Aliexpress Plaza y Aliexpress, pues eso que hay tiendas de todas las tiendas que ya venden a través de ahí, me compro crema, me compro maquillaje y en dos días lo tengo en mi casa, sobre todo carcasas del móvil, las pantallas bueno ya lo conté que para mí fue un descubrimiento que me gastaba en cada pantalla que me rompían las niñas en el teléfono 10 euros y cuando vi que estaban a un euro en Aliexpress dije pues ya no me vuelvo a gastar más que el primer iPhone que tuve literal le cambié tantas veces la pantalla y a 10 euros, a 10 euros, a 10 euros que yo creo que me gasté 100 euros en comprar cristales protectores para el móvil, ya no me pasa más como sabéis estoy, he hecho la de, estoy en modo, parezco una preña que va a dar luz y está en el de este del nido arreglándolo todo, pues esa parezco yo porque ya he apañado toda la ropa y todo mi armario, todo el cuarto de maquillaje que estaba súper agobia ahora me voy a meter de lleno con la habitación que la quiero poner toda súper bonita ya con ropa más primaveral, aunque es que el tiempo te engaña porque un día hace 30 grados, un solazo, que va en tirante y manga corta y al otro día, yo voy así, pero me voy a poner chaquetón en cuanto acabe el vídeo, en la rebeca gorda porque es que está haciendo un día nublado, lluvia, feísimo, que no pega nada pero bueno, ya la casa la quiero ir como aligerando un poquito más estoy haciendo depuración, el método con mar y organización estoy haciendo de todo, se me está yendo a mí que quiero organizarlo todo y estoy adelantando muchas cosas cuando me dijeron, me escribieron para colaborar con Aliexpress que no es la primera vez que colaboro con ellos y siempre hay cosas de belleza, aparatos de depilación, tal y cual y cuando vi que había primeras marcas, sábanas, fundas nórdicas coginas y digo, esta es la mía, esta es la mía porque entre que quiero cambiar toda la decoración de esta habitación que es la mía también quiero adecuar la habitación del cuarto de invitados porque ahora es mayo, tenemos visita de mi cuñada y tal y la quiero poner en la habitación bonita y como más primaveral pues para que se sienta cómoda y esté bien en la habitación de invitados y le vamos a cambiar la cama a Jimena que le vamos a pedir una más grande porque a Adriana ya hemos conseguido que duerma sola en la habitación con la hermanita que lleva dos noches durmiendo y le queremos dejar la cama de Jimena pues para Adriana, quitar la cuna y comprarle su cama a Jimena entonces pues ya le estoy mirando fundas nórdicas y tal total, que yo me metí en la web, que yo lo he comprado os digo la realidad como si lo estuviese comprando yo y pagándolo yo con mi dinero que me lo encuentro, que me lo han dado mejor que mejor pero que son cosas de primera marca y cosas que me gustan muchísimo y que me he metido yo en la web y la he comprado yo y he elegido yo lo que yo he querido así que nada, os lo enseño porque la calidad brutal son todos cosas para la casa me han dado código de descuento que decía, lo voy a poner por aquí en pantalla y te descuentan 4€ por cada 20€ de compra que está muy bien, está muy bien así que nada, los links a todo lo que yo he pedido lo voy a dejar en la cajita de información y el código, todo lo que tengáis que saber por pantalla en la cajita de información y voy a enseñaros las cosas y luego voy a venir conmigo lo vamos a estar colocando todo en la casa en sus respectivos sitios lo primero que me sale tengo los paquetes aquí a medio abrir son este juego de sábana que tenían en muchos colores y en muchas formas y en mucho de todo es esta de aquí la marca, os lo enseño por aquí ahí lo podéis ver remás toalla 100% algodón una toalla de bidet y luego aquí están pues el juego completo de la otra lo he cogido en este tono crema pero había en azul marino era a mí los tonos crema, grises veis, sobre todo me parecen muy elegantes para la casa me gustan mucho uy, se ha caído ah, mirad, vienen 3 uh, vienen 1, 2 3 y 4 traen 4 ay, pues me viene genial cada una con su etiquetita viene genial porque esta toalla yo la uso muchísimo yo bidet no tengo no quise poner bidet en esta casa pero mirad el tamaño perfecto para la cara para que cada uno tengamos el nuestro para la cara para yo cuando me desmaquillo yo utilizo nada más que estas toallas y no las del cuerpo porque las del cuerpo me parece una guarrada y me encontró con 4 así que genial estas pequeñitas las uso yo muchísimo y luego estas grandes vamos a abrirlas y también vemos cuantas traen porque creo que abriendo así literal con vosotras pues mirad esta es una que es de lavabo esta es otra de lavabo esta es una de ducha y esta es otra de ducha así que es genial 2 de ducha 2 de lavabo y 4 de bidet me parece genial y esta la voy a tener nuevecitas pues para gruesitas son bastante gruesas ya os lo digo mirad la etiqueta os la enseño por aquí las instrucciones es 100% algodón lavar por separado colores intensos eh montar vale son hechas aquí en España y pues nada que son 100% algodón colores muy suaves y sólidos secados rápidos está bastante bien la calidad muy suavita y bastante bien así que nada os voy a dejar el link con los precios no os voy a decir el precio por pantalla porque es que como en Aliexpress y en muchas webs los van cambiando ahora hay ofertas ahora suben ahora bajan ahora pues lo voy a dejar linkeado y vosotras si os interesa os metéis pero ya os digo que el PASI grande con todas las que vienen salían muy bien de precio muy bien de precio mucho más que en las tiendas convencionales ya os lo digo segunda cosa que pedí el nórdico para la niña ay que se me cae el nórdico para la niña es un relleno nórdico de microfibra de 400 gramos para cama de 1,5 pues nada este no lo voy a abrir porque como ya no se lo voy a poner este año porque ya hace calor ya no le voy a poner nórdico para tenerlo así prensado prensado y que no me ocupe espacio pero el nórdico es bastante bastante bueno los comentarios eran buenísimos cuando compré en Aliexpress metieron mucho en los comentarios y en las fotos reales y ya os digo que es genial y para la cama de 1,5 pues me va a venir estupendamente te traía en la caja esta bolsa con su crema con su cremallera no con su es redondita ¿ves? con su cinta para cerrar y pues eso para que guardes el nórdico cuando lo saques de la bolsa y se abra pues que lo guardes aquí y no te ocupe espacio en uno y lo puedas guardar en el artillo del armario pues yo estas cosas las guardo o en los artillos de los armarios o en el canapé de la cama abajo ¿veis? y ahí iría su funda nórdica o sea su relleno nórdico ¿más cositas que os enseño? pues de lo mismo mirad yo compro mucho en esta tienda en tramas y pues también lo he pedido a través de Aliexpress muy bien muy económico tenían un montón de modelos un montón de diseños yo lo he cogido lo mismo para la cama de 1.5 un juego de sábana y este en concreto pues me gustó mucho porque es de corazoncito y si la cama se la cogemos pues ahora para primavera verano yo creo que ya la tendrá puesta y montada pues le le quedan genial estos colores ahí los podéis van más de cerca para la habitación ahí lo podéis ver la sábana es 50 algodón 50 poliéster no me gustan que sean la sábana 100% algodón porque eso es yo tengo las buenas de cuando mi madre de la joa para el día de la noche de boda y de esto y de lo otro y de la boda y eso madre mía con la máquina de vapor a todo potencia y no manera de quitarle la arruga vaya 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 con la sábana que son 100% algodón y yo dije nunca jamás me compro 100% algodón 50-50 así que estas me han gustado muchísimo para la cama nueva de Jimena más cosas que os enseño fundas de sofá la funda de sofá tiene 20.000 modelos si tenéis chelón si tenéis dos sofáres si tenéis uno de tres plazas de cuatro de una de tres de las que tengáis quedan genial y son de muy buena calidad ya os lo digo yo he cogido esta que mira el tejido es bastante gruesito es elástica y la he cogido para el sofá que tenemos en la cochera que es naranja muy feo muy feo muy feo y la analita ha estado durmiendo ahí pues dos tres años cuatro y el sofá lo hemos desenfundado lo hemos lavado todo pero el sofá está muy feo está roto por atrás se cae en todo por todos lados pero como de momento no vamos a comprar otro la analita ya no se sube pues todas las fundas que tenía de dormir ya la he tirado toda la basura y ya no se sube porque no puede subirse no puede entonces le he comprado una cama grande acolchada buena me ha gustado la cama 60 euros para que esté súper calentita y súper agustico en su cama y en el sofá pues digo compro una funda nueva y se la pongo y ya está pues que aquí no ha estado la perrita tumbada porque la otra ya me daba como cosita pues no parece el mismo se ha quedado genial se ha quedado genial el naranja más feo el naranja más feo lo puede hacer estaba en rosa en beige pero digo pues gris que pega con todo ahora también la vamos a poner y vais a ver cómo queda veis ahí las instrucciones de cómo hay que ponerlo cómo hay que engancharlo pero vamos que esto es muy fácil y que es muy estirable lo puedes lavar a 30 grados la lavadora y que secadora ni plancha pero esto es que no lo vas a secar ni lo vas a planchar y lleva como unos tubitos que no sé si los traerán para engancharlo pero a mí no me gusta ponerle los tubitos eso a mí me gusta poner las fundas solas pues eso por ahí de la misma tejido pero en un color más marroncito en esta bolsa está llena de bolsitas pequeñas bueno todo estas cosas así venían en esta caja que veis que pone tramas pues en esta caja así me llegó tal que así me llegó y me tardó en venir tres días dos, tres días desde que lo pedí porque viene de aquí de España y estas son fundas para las sillas de la cocina las sillas de la cocina son de polipiel se me han descascarillado todas están feísimas están como para tirarlas pero con esta funda pues las revives como yo digo y se te quedan nuevas ahora la mamá está viendo en la cocina puesta esta es la funda la he cogido este tono taupé que mi cocina ahora mismo pues los azulejos y las cositas están la encimera más o menos de este tono más clarito pues para que le combinase perfectamente de todas formas estas sillas van a ir próximamente a la zona de la cochera pues cuando remodelemos toda la parte de abajo porque he visto unas que si me sale bien la jugada ya os lo iré contando por aquí ya iréis viendo el proceso por aquí pero madre mía madre mía no puedo desvelar más datos porque no sé si al final se va a dar el caso pero cuando las tenga de verdad vais a alucinar conmigo vais a alucinar mirad chicas esta es mi cocina que ya la conocéis y las sillas les tengo puestas estas fundas que son muy malillas la verdad pero bueno me hacen el apaño pero ahora le vamos a cambiar con la otra y vais a ver el cambio que este color se ve hasta más mucho más bonito pues nada os pongo el antes y el después y ahora enseño la silla con las fundas puestas estoy engañando que es que están que dan pena para el arrastre y no fueron baratas precisamente mira la calidad de la silla madre mía entera entera la llevamos usando un año lo que llevamos aquí en esta casa un año las compramos en Conforama creo que fue malísima y no sé si fue cada silla 65 euros que baratas no son nada de baratas son muy cómodas sí pero es que mira están las sillas para tirarlas pues tenía estas fundas puestas que no pues que no quedan tan bonitas y tan y ahora vais a ver el cambio con la otra sin no tratar muchos muñezy se muñezy 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 Bueno chicas, con la silla estoy alucinando Parecen completamente otras Parecen nuevas Parece un silloncito súper mullidito Súper bueno y bonito Y por cuatro fundas que han costado Una y menos Esto lo recomiendo mil por mil Para renovar las sillas de casa Es que mira Y qué bonito el color, creo que ha sido un acierto Totalmente porque es casi el mismo El mismo que la encimera De la cocina y combina con los azulejos también Súper súper bonito Me encanta Creo que las sillas sí se podrían quedar aquí Una temporada más porque están Perfectamente, se ven nuevas Y no te gastas un dineral en tapizar Además es que mirad la calidad Súper genial O sea es que genial, genial No se ve arrugas por ningún lado Que le sobre tela por ningún lado Quedan espectaculares Espectaculares Y por último De las cositas que pedí Pues son estos cojines Que son almohadones más bien Vienen seis De 50 por 70 Son lavables Dice A ver Si lo puedo Pasa aquí Dice Es de la marca Arinova Relleno de cojín 50 por 70 Higiene garantizada Indeformable Antialérgico Fibra hueca de alta recuperación Y lavables Lavar No utilizar en seco 100% poliéster Fibra de poliéster Fabricada en España Todo es fabricado en España Y tarda muy poquito En llegarte Que muchas veces pensamos Que al I-Express Pues eso Todo viene de China Que te tarda 50 días Eso era antiguamente Hoy ya no Hoy ya puedes comprar Lo que quieres De cualquier tienda De cualquier marca Pues nada He comprado estos Que te traen seis cojines Porque voy a poner Dos aquí en mi cama Dos en la cama de invitados Para que se vea más relleno Y cuando le ponga La cama a Jimena Pues también le voy a poner Sus cojincitos Así que nada Voy a estar colocando Las cositas Y os voy a enseñar Ahora mismo también Las estanterías Negras Que Que son para El cuarto de la lavandería Y las tenemos abajo Y las voy a enseñar Ahora mismo nos bajamos Y os las enseño Bueno Detrás de cámara Nos queda dar Los últimos detalles Antes de grabar el video Y es que vamos a poner Las estanterías Estas de Aliexpress Que ya os he comentado Os comenté Y las queremos poner Aquí Me meto aquí En la ducha En ese huequito A dos alturas Para Pues poner los L Y todas esas cosas Está genial Porque Trae como una pintura Especial Que es Para que no se Oxide Ni nada Así que las vamos a colocar Y ahora ya Pues Os grabaré el video Así que nada Colocando las cosas Enseñándolas Enseñándolas Y pues Dándole toquecitos Diferentes a la casa Porque en las casas Siempre hay que ir Renovando cosas Y nada Yo estoy en proceso De que me traje Mis muebles De la mudanza De la mudanza De un piso Y aquí Pues la casa Es mucho más grande Y vamos Reacomodando Cosas que no nos Hagaban de gustar Pues las vendemos Por Wallapop Compramos otras Pues eso Hay que ir Renovando Y Renovando las cositas Unas que entran Por otras que salen Y nada Pues creo que Estos toquecillos Así Han quedado genial Y Renovar Tovalla Me gusta Renovar Tovalla Una vez al año Pues eso La lavandería Está quedando ya Monísima Monísima Que ya la vais a ver En esta semana En breve Si no está ya en el canal Y pues eso Que vamos Como sabemos Que está ya en la casa Para nosotros Para toda la vida Pues las queremos ir Haciendo poquito a poquito A nuestro gusto Y ir poniendo los detalles Que de verdad De verdad Nos encanten Así que nada Que espero que os haya gustado Mucho este vídeo Que ya nos vemos En el vlog del próximo día Muy prontito Y que si no estás suscrito Te invito a que le hagas Que el botoncito rojo Que por aquí abajo Que nos vemos muy muy prontito En el siguiente Un besazo Y chao